Hola, contestaremos de la página 113 a la 116 de Matemática Segundo Grado. Te invito a que compartas este video, que te suscribas y que me regales el like. Estando en la página 113 de tu libro te dice el moño de María. En parejas, peguen sus figuras en el moño de abajo para que quede igual al de arriba. Este es el moño de María. Vas a utilizar las figuras del recortable número 5. Estas las vas a recortar y las vas a colocar en el moño para formar la misma coloración del moño de María. Pero acá arriba te dice que estas son figuras, o sea, cuadriláteros. Recuerda que un cuadrilátero es aquella figura que tiene cuatro lados. Mira, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Estos son cuadriláteros. Así es que en el recortable número 5, que se encuentra hasta el final de tu libro de las últimas hojas, ahí vas a encontrar esta página. Vas a recortarlos y vas a acomodarlos de esta manera. En el color azul vas a utilizar los rombos y se acomodan de esta forma para que puedas cubrir en su totalidad la figura del hexágono. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por eso es un hexágono. Y para formar el cuadrado vas a colocar estos cuadraditos pequeños en esta posición. Y para formar el otro hexágono vas a utilizar el color rojo de estas figuras y colocarás en esta posición. Un paso más. Te dice aquí que hagas en tu cuaderno un dibujo que tenga cuadrados. Así es que yo realicé este ferrocarril o tren utilizando cuadrados, debido aquí que te dice que uses cuadrados. En la página 114 te dice, dibujemos. Copia la casa. Te debe quedar igual. Usa tu regla para que los lados te queden rectos. Es decir, que esta casa que tú ves aquí la vas a volver a dibujar en la cuadrícula que tienes ahí, quedando así. Recuerda que utilices tu regla para que te quede exactamente igual. Lo que yo te puedo recomendar es que te fijes en esto. Mira, si te das cuenta aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí empieza el triángulo. Entonces, en esta cuadrícula, tú vas a contar también 1, 2, 3, 4, 5, 6 y empiezas a dibujar lo que es el triángulo. Te fijas que el triángulo tiene una longitud de ¿cuántos cuadritos? Dirá, 1, 2, 3. De igual manera, tú vas a dibujar los tres cuadritos hacia abajo para hacer la inclinación. Te fijas que aquí son dos cuadritos que empiezan desde aquí hasta acá para que tú pongas aquí tu punto y hagas tu línea. Así, del mismo modo, te vas a ir fijando cuántos cuadritos se requieren desde este punto hasta este punto para que hagas tu dibujo. Por ejemplo, aquí se requiere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos que tú tienes que contar para que pongas tu otro punto y realices tu línea. Así sucesivamente, fíjate bien en qué posición está cada ventana o la ventana para que te quede exactamente igual. Te preguntan acá abajo, ¿qué parte de la casa son cuadriláteros? Así es que yo respondo que un cuadrilátero viene siendo la casa sin el techo, la ventana y la puerta. Si observas, este de acá, la pura casa sin que tomes en cuenta el techo, viene siendo un cuadrilátero. También la ventana es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados y la puerta también es un cuadrilátero. La siguiente pregunta es, ¿qué partes son triángulos? La parte de la casa que es un triángulo viene siendo qué? El techo. Un paso más. Haz en tu cuaderno un dibujo que tenga un triángulo, un cuadrado y un rectángulo. Así es que yo realicé un edificio. En la parte de arriba puse el triángulo y también pongo en esta parte de acá un techito que también es un triángulo. Ya utilicé el triángulo. Para dibujar lo que era un cuadrado, dibujé yo ventanas y para dibujar lo que es el rectángulo, utilicé o dibujé puertas. Así, del mismo modo, tú dibujarás algo que utilice un triángulo, cuadrado y rectángulos. En la página 115 te dice cuadrados y rectángulos iguales. En el punto número uno te dice que trabajes en pareja. Es decir, que si te lo dejan de tarea, pídele ayuda a tu mamá o algún hermano o familiar sin que tu compañero vea en una hoja cuadriculada, traza un cuadrado o un rectángulo. Por ejemplo, yo en mi hoja dibujé este rectángulo sin que se diera cuenta mi mamá que yo había dibujado un rectángulo. En el punto número dos te dice, dale las instrucciones para que tu compañero trace una figura igual en otra hoja cuadriculada. Es decir, que le vas a poner las instrucciones. Le voy a decir yo que es un cuadrilátero el cual tiene dos lados iguales muy largos y otros dos lados iguales más cortos. ¿Qué figura es? Pero también le puedes anexar a tus instrucciones la cantidad de cuadritos que tú hayas anexado en el dibujo. Por ejemplo, si tu rectángulo, si es que dibujaste un rectángulo, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, le puedes anexar a tu instrucción que está formado por seis, ¿qué? Tiene seis cuadrados que viene siendo tu ancho, el ancho del rectángulo y que tiene uno y dos cuadrados que viene siendo el largo de tu figura para que cuando tu compañero o tu mamá realice la figura, le quede exactamente igual. En el punto número tres te dice que cuando terminen, comparen sus figuras, pongan una encima de la otra y deben de ser iguales. Es decir que cuando tu compañero o tu mamá o tu hermano realicen la figura, debe de ser exactamente igual a la tuya. Porque en el punto número cuatro te dice que si no son iguales, debes de analizar por qué, qué falló. O hagan lo anterior varias veces cambiando al que da las indicaciones. Es decir que si tú diste las indicaciones, ahora tu hermano realizará las indicaciones para que tú dibujes y ver si te sale el mismo dibujo, el mismo cuadrilátero que haya hecho tu hermano. Por ejemplo, aquí mi mamá sí realizó correctamente el rectángulo. Luego te preguntan en qué se fijan para decir a la pareja cómo hacer el cuadrado o el rectángulo. Yo respondo que yo me fijé en la cantidad de lados que tenía mi figura. Si tenía tres lados, pues era un triángulo. Y si tenía cuatro lados, pues es un cuadrado o un rectángulo, dependiendo. También tú puedes poner como respuesta que te diste cuenta en la cantidad de cuadritos que decía el mensaje. Porque luego acá te preguntan, ¿y cómo supieron que las figuras eran iguales? Y yo respondo que supimos porque comparamos mi figura y la de mi compañero o bien la de tu mamá y nos fijamos en la cantidad de lados y la forma de la figura geométrica. Estas son mis respuestas. Recuerda que tus respuestas pueden ser muy diferentes porque tu perspectiva o lo que te diga tu maestra puede cambiar. Un paso más. Traza en tu cuaderno un rectángulo que mida 10 cuadritos de lado de largo y dos cuadritos del lado corto. Quedando así, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, que son los 10 cuadritos del lado más largo. Mira, del lado más largo. Y te dice que dos cuadritos del lado más corto. Uno, dos. De este serían dos cuadritos. Quedando una figura como esta. A dibujar. Calcula el total de frijoles. Después dibuja los vasos y los frijoles y comprueba tus respuestas. Así es que aquí te dice que en tres vasos y en cada vaso seis frijoles son. Por lo que lo puedes realizar. Puedes sumar seis frijoles más seis frijoles más seis frijoles. ¿Y por qué? Porque te dice que vas a utilizar tres vasos y que en cada vaso vas a ponerle seis frijoles. Por eso se realiza una suma. Seis más seis más seis te da dieciocho. O bien, puedes hacer una multiplicación si es que ya la sabes. Multiplicarías tres por seis que te da dieciocho. Ahora vamos a poner los vasos y los frijoles. Aquí sería dieciocho. Y mira, colocamos tres vasos porque aquí te dice tres vasos. Con cada vaso hay que ponerle seis frijoles. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si tú sumas seis más seis más este de acá te va a dar ¿cuántos frijoles? Dieciocho frijoles. En el siguiente problema te dice que ahora tienes cinco vasos y en cada vaso vas a colocarle tres frijoles. ¿Cuántos son? Puedes realizarlo en forma de suma. ¿Cuántas veces sumarías el tres? O sea, los tres frijoles de cada vaso serían cinco veces porque son cinco vasos. Tres más tres más tres más tres más tres te da igual a quince. O bien, lo puedes hacer con una multiplicación. Tres frijoles por cinco vasos te da quince. Nos traemos aquí en la respuesta y los vasos. Serían cinco vasos porque aquí te dice cinco vasos. Irá uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cada vaso tiene tres frijoles. Si tú sumas tres más tres más tres y le sumas más estos tres más estos tres te va a dar igual a ¿cuánto? A quince frijoles que hay en total. En la siguiente son siete vasos y en cada vaso vas a colocarle dos frijoles. ¿Cuántos frijoles son? Puedes realizar una suma. Sumaría siete veces el número dos porque son siete vasos. Dos más dos más dos más dos más dos más dos más dos te da igual a catorce. O bien, puedes realizar una multiplicación si es que ya estás manejando las multiplicaciones y te las sabes, multiplicaría siete por dos serían catorce. Así es que la respuesta aquí sería catorce y nos traemos los siete vasos. Si tú sumas los siete vasos, a cada vaso le colocas dos frijoles, sería así. Dos más dos frijoles, más dos, más dos, más estos dos, más estos dos y estos dos. ¿Te da igual a cuánto? A el número catorce. En la página 116 te preguntan cómo obtuvieron los resultados anteriores. Así es que yo respondo que se pueden obtener sumando o multiplicando los resultados. Ya sea que lo hagas sumando o bien que lo multipliques. Y luego te preguntan aquí qué sumó en cada caso. Yo respondo que sumo cada conjunto de frijoles que estaban en cada vaso. Así fue como yo lo realicé. Y estas son mis respuestas. Y recuerda que tus respuestas pueden cambiar. Un paso más. Calcula mentalmente tres vasos con cuatro frijoles en cada vaso. Son, vamos a ver, yo digo que las respuestas es que son doce frijoles. ¿Cómo lo resolvimos? Son tres vasos, mira. Aquí está uno, dos, tres vasos. Y en cada vaso te dice que coloques cuatro frijoles. Mira, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro y cuatro. Si lo sumamos sería cuatro más cuatro más cuatro son doce frijoles que sería nuestra respuesta. Bien amigos, esto es todo. Espero que te sirva y te haya servido la información. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, compartas este video y me regales el like. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye.